¡Hola, hola, hola, hola! ¿Estamos con sueños? Bueno, vamos que es hora de empezar esta clase donde vamos a continuar un poco con las formas, investigándolas. ¿Listos? Aquí estamos, en esta clase vamos a jugar a construir, a jugar con las formas, con las líneas, con los colores y sobre todo con algo importantísimo que es poner nuestras ideas en funcionamiento para hacer una composición. Hoy vamos a ver Arte Madí. ¿Qué es el Arte Madí? El Arte Madí surge en los años 40, más o menos, y fue un movimiento artístico muy original que, ¿a qué no saben dónde se creó? Sí, sí, acá en Argentina. No fue copiado ni traído de afuera, nació aquí, en nuestro país. Madí significa movimiento, abstracción, dimensión e invención. ¿Quiénes son las protagonistas o los protagonistas de este arte? La línea, el color y la forma, la forma que resulta cuando la línea se cierra. Estos tres elementos, línea, forma y color, son fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que sin ellos no tenemos un límite, no tenemos un marco y nuestras obras no existirían. Por ello, es que muchas de estas obras artísticas dejaron de ser rígidas y estáticas, empezaron a tener movimiento. Fíjense qué es lo que sucede con estas formas, qué es lo que pretenden hacer. Como les decía, el movimiento Madí busca justamente romper con el cuadrado y con el rectángulo, jugar más con paralelogramos, triángulos, formas y figuras que se van invirtiendo, que se mueven, que no se quedan quietos. Son composiciones donde domina muchísimo la línea recta, precisamente, pero en diagonales, ¿sí? Y líneas que son cortadas, ¿de acuerdo? Que van haciendo como segmentos. Esto ya lo han visto seguramente en geometría. Bueno, ¿qué más incorpora el arte Madí? Los huecos. ¿Ven estos espacios en blanco que vemos acá? Bueno, el hueco empieza a ser parte de la obra. Ya no se tiene miedo de dejarlo. Aquí se repite lo mismo. Tenemos diagonales, hacia arriba, hacia abajo, triángulos invertidos, acostados, parados, inclinados. Tenemos rombos, mucho color primario y algunos secundarios, ¿sí? Un poco como la abstracción que trabaja mucho el blanco, el negro, los primarios y secundarios. De eso se trata. Entre los artistas que se destacaron en este estilo está Carmelo Ardyn Quinn, Willia Cosisi y Martín Blasco. Estas obras tienen nada más y nada menos que como protagonista la línea que se convierte en forma y transmite movimiento. Ahora sí, los voy a invitar a que nos pongamos manos a la obra a construir utilizando nada más y nada menos que cartones, algunas bandejitas de telgopor. Podemos usar plástico, podemos usar cartulina. Lo que ustedes tengan en casa. ¿Cuál es el objetivo? Armar una obra de arte donde tenga muchísimo movimiento, donde podamos ir cortando y componiendo las distintas partes de esos elementos. Puedo ir recortando trozos de alguna de esas figuras geométricas que yo quiero y las voy a empezar a combinar teniendo en cuenta qué colores son los que van a venir hacia adelante y qué colores van a ser los que se van a hundir. Recuerden que no tienen que estar aplastadas todas las figuras, todas amontonadas unas sobre otras. Debemos dejar espacio en blanco. Es importante tenerlo en cuenta. Vamos a recortarla, como les dije. Vamos a jugar con utilizar diagonales. Podemos dibujarlo o podemos directamente ir recortando. Jugamos a recortar, recortar, recortar. Esto es como una especie de rompecabezas. Donde vamos a ir eligiendo cómo va a estar compuesta cada una de esas piezas. Muy bien. Y ahora, que ya las tenemos, vamos a hacerles como una pequeña incisión para que podamos jugar a engancharlas y encastrarlas. Por ejemplo, ahí ya tengo dos partes de mi figura. Pero tengo que tener cuidado porque esto se tiene que poder parar y no se me tiene que caer. Uy, 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 está complicado. Complicado, pero no imposible. A ver, miren. Ahí ya tengo una obra donde estoy jugando a que sea tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensional? Que no se va a ver solamente de frente, sino se va a ver de todos sus ángulos. Bien. Es muy livianita. ¿De acuerdo? Y a cada una de estas piezas, que todavía no las apliqué, porque no sé cómo las quiero poner, antes de dejarlo terminado, voy a ir pintándolas. Las podemos colorear utilizando fibra. Ahora, fíjense que es muy fácil de pintar esto con fibras, ¿sí? Pero tengan cuidado porque si le pasamos el dedo también se sale fácilmente. Y si no, lo podemos pintar con témpera. Una vez que hemos pintado cada una de las piezas de los colores que queremos, nos vamos a dedicar a jugar, armar y desarmar. ¿Cuál es la ventaja de esta obra? Que va a ser siempre diferente. Porque si yo no la voy a dejar rígida ni estática, voy a poder jugar a que se pueda dar vuelta, a que le coloque un objeto donde antes no había ninguno. Puedo dejarla apoyada o puedo sujetarla con un hilo y colgarla después para que decore mi pieza. ¿Estamos preparados? Bueno. Fibras, marcadores, témperas, cartoncitos, goma eva, lo que tengan. ¿Estamos listos? Pues vamos, manos a la obra.